Cuando menos lo esperaba, cuanto más te quería, yo te pongo la gana. Yo me creía que era el más cabrón, pero me está golando el corazón. Me estás apretando mucho, mami, déjalo. Me voy a sacar el micrófono para ponerlo bien. Para decir Bautista al 9009. Vamos gente, faltan solo tres días. Vamos con toda, tres días. Bautista al 9009, Bautista al 7020, de Uruguay. Vamos, 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 vamos. Más allá de cómo salga, estoy muy feliz de que falte tan poco para salir y ver a toda la gente afuera. De verdad, sépanlo. Gracias por el esfuerzo que están haciendo afuera. Yo sé que hay gente ahí apoyando, bancando. Con la cuestión al hombro, los quiero mucho. Yo les voy a agradecer de todas las maneras posibles. Los quiero. Nos vemos en tres días. Vamos. I want to love you. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ¿Qué es eso? ¿Quién te mandó eso? Todos nuestros sueños pueden volverse reales si tenemos la fe y la valentía para perseguirlos. Ok. Es verdad eso. Total y certidamente. I want to love you. Ya falta menos. Envía la palabra Emanuela 9009. Voto Emanuela 7020 si estás desde Uruguay. Vamos, Iconic, Furiosos, Chulistas, todo lo que me bancaron. La gente de que va a GH, que mira el programa. Vamos, no paren de votar. Que es una placa positiva. Por favor. And more. Y Zafirus para todo el mundo. I want to love you. Cuando salga voy a sortear la planchita de GH con la que se peinaron todas las chicas. Mi amor. Y un montón de cosas que tengo guardadas. Iconics de este programa.